Porque si estamos hablando de las fiestas de la ciudad, de un 450 aniversario, de pompa y platillo que lo quieren hacer, pues necesitamos los paquetes. ¿Ya? Ya, pero ya, o sea, estamos a cinco meses. Necesitamos los paquetes que en conjunto con los hoteleros hagan el turismo estatal que le corresponde y promover, y subirlos, subirlos a la página, subirlos a Aeroméxico, subirlos a la asociación de hoteles nacional, a la asociación de nosotros, de agencias de viajes, nosotros promocionarlos en otros estados. Si no, dime cómo van a llegar a saber de más gente que tenemos una serie de eventos durante todo el año y en especial en julio para festejar los 450. O sea, está muy suelto todavía el programa del 450. No te sé decir porque no me lo pasan, pero bueno, yo lo consulto en internet, en su página, y según he visto sí tienen algunos, muchos eventos, pero no está como compaginado con turismo, con los hoteleros, con nosotros, como que cada quien está trabajando por su lado. Eso es lo que yo veo. Entonces, también he platicado con Maxi, me dice, sí, pues te lo vamos a pasar, pero nadie pasa la información. O sea, tú sabes que va a haber el mes que entra, yo no. La ciudadanía menos, y yo uno que anda en la jugada todo el día. No sabemos, pero entonces sí debe de haber un poco más de coordinación entre todas las entes que están trabajando sobre esto. Y hacernos llegar para poderle brindar la información, no solo al turista, sino a los, como decía alguien por ahí, a los de aquí. Ahora, el tema también es importante porque finalmente no llegó ningún vuelo adicional para Durango, como se esperaba, ¿no? El de Monterrey o el de Guadalajara. Ay, pero, ¿cómo queremos que llegue un vuelo adicional si no hay poder adquisitivo? O sea, estamos, está muy caída el estado, si no hay flujo efectivo. Si te ponen un vuelo más allá no lo pagamos porque ya lo tenemos más cerca. Si te ponen un vuelo a Monterrey no lo pagamos, o sea, entonces, ¿para qué queremos más vuelos? Para decir que tenemos más aerolíneas no es el caso. O sea, el caso es que tengamos más circulante, ¿no?, para llenar los vuelos. Entonces, la aerolínea que venga, pues sí, les pueden ayudar, el gobierno puede ayudar a que tengan una estabilidad, más o menos un punto de equilibrio, pero ya con dos. Dos a México y una hacia el extranjero, me parece a mí que estamos cubiertos. Gracias. 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 Gracias.